Los Oscars han premiado al cine de taquilla frente al de autor. Esa es la razón por la que los críticos explican la sorprendente entrega del premio a Mejor Película a la cinta de Green Book. Según el profesor Roberto Gelado, la comedia protagonizada por Vigo Mortensen, que trata la fuerte discriminación que había en los años 60 en Estados Unidos, es más sencilla. Como peli de masas, como peli industrial, evidentemente Green Book llega mucho más a un gran público, con un mensaje mucho más sencillo, unos personajes, si quieres, más planos, es más fácilmente entendible. Mientras que el premio al Mejor Director no ha sorprendido. La película de Roma muestra el talento de Alfonso Cuarón, aunque en este caso la historia atrape menos al gran público. La historia no solamente visualmente no cautiva, por el hecho de estar grabado en blanco y negro a un gran público, sino que también tarda mucho en arrancar, pues eso probablemente los académicos lo hayan penalizado. En cuanto a las interpretaciones, para Gelado, la academia ha acertado tanto en las actrices como en los actores, sobre todo en el caso de Rami Malek. Por su interpretación de alguien tan difícil, tan conocido, tan carismático como Freddie Mercury, y me parece también justo y previsible, era también la mayor baza que tenía Bohemian Rhapsody. También alaba el papel de la actriz principal, Olivia Colman, en la favorita, aunque compitiese contra Glenn Close, varias veces nominada y que se vuelve a ir con las manos vacías.